El día de ayer fueron bajadas las cruces, preparándose para la próxima fiesta del día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, día de los albañiles. Le presentamos el recorrido, la música que lleva un órgano en el centro de la ciudad de Puro Ándiro. En materia de política, ayer acompañamos por la tarde noche al candidato del PIB, PAN y PRD de la Presidencia Municipal, licenciado Vito Meloas Gistapia. Estuvo en Rubalcabo, el Gran Genal y culminó con gran apoyo en la comunidad de San Lorenzo. ¿Qué tal? Bien, la información del día 23 de abril, aparte de los avances que tenemos en materia informativa. No hemos podido acomodarnos de este nuevo ritmo de cubrir las notas, ya que por la tarde tenemos que editar noticias rápido para poder salir a las campañas. Ayer se nos dio la bajada de las cruces, no pudimos estar en varias de ellas. Gracias por ver los compañeros que les encargamos videos y que nos mandamos. Se les agradece, vamos a ver si le tomamos ya el ritmo de las notas para este noticiero y también en vivo a través de Face de Canal 2. Hoy inician los novenarios. Vamos a ver con la información que aparece en unas imágenes de cómo bajaba la cruz del Cerrito de la Cruz Grande allá en lo alto de este emblemático lugar. Gracias. 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 Estamos. Vamos con... ...todo lo que necesitas! Foto universal! Calidad Digital y tecnología a tu alcance! Visitanos! Estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Pulandiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándero y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Bien y pues así, si mucha gente nos comentó lo que hoy nos ponía en la bajada de Geroches, de Saucito y otros años que hemos estado en nuestras bajadas Mentalmente se nos juntó el tiempo de las fiestas de la Santa Cruz con las campañas políticas Pero estamos acumulando nuestro horario y creemos un esfuerzo para llegar a todos ustedes a través del noticiero también Y en vivo en el país del canal 2 Puro Andio Hoy sin otra licencia visitaremos algunas cruces para ver parte de sus novenarios que inician precisamente el día de hoy Y vemos imágenes, ahí se encuentra la cruz de El Llanito, lista para ser arreglada por las Fútbol Flores Y hoy inicié el novenario, hoy toca el novenario a la familia Aguilar Ruiz de Lupe Raya Por ahí toca el día del novenario y así día a día van a ir cambiando el novenario hasta que lleguen a la parte final del mismo Y se venga la fiesta a la Santa Cruz, una de las fiestas grandes en nuestro Puro Andio Continuando con la información, hoy también salimos por la mañana No permitas todavía para acordarlo, comentarlo al horario y volver a tener toda la información variada en el noticiero Sigue en vivo en el país del canal 2 Seguimos en la plaza, vimos a un organillero de Fuega, de ahí de Morelia, con sus hijos que estaban trabajando Hicimos un pequeño reporte sobre ello ¿Qué tal amigos de canal 2? Buenos días, primero me soy en vivo este día, martes, gracias a los saludos Y aquí estamos en el pleno centro de la sede de Puro Andio Y aquí pues, es algo que vemos pocas veces, se han venido, pero pocas veces los vemos Y ojalá los apoyen ¿Y dónde viene amigo? Somos de Morelia De Morelia ¿Qué es lo que manejan? ¿Cómo se le llama? Es un organillo patrón Organillo, ¿cuánto tiempo con el organillo ya? Nosotros apenas, yo y mi hermano llevábamos 4 años trabajando, yo y mi papá lleva 22 años 22 años papá con organillo Coméntenos, ¿recorren todo el estado o cómo le hacen? Sí, le recorremos todo el estado de Morelia ¿Y cómo funciona, a base de qué es? Es un, aquí tiene un rollo, este es un rollo y tiene 6 canciones grabadas Oh Las tienen grabadas y ya nada más con una bolsa de aire la va dando vuelta Va dando vuelta y va saliendo la canción ¿Ya cuándo tendrán? ¿Cuándo el organito a su papá? Bueno, pues ya lleva rato Es de herencia familiar Sí, sí, mi abuelo también trabaja acá, mi familia trabaja Toda su familia ¿Hoy nada más han estado aquí? ¿Cuándo llegaron aquí a Purándiro? Apenas hoy ¿Hoy? ¿Van a durar nomás este día? Sí, estoy ya nada más ¿Cómo ve la gente? ¿Sí les da algo pues de menos? Sí, sí ¿Sí? Sí, poned una granja de aquí a Purándiro Mira pues aquí para que la gente que nos ve en vivo se venga Y los apoye porque siempre es ver mejor la gente trabajando, ¿verdad? Eso sé que de qué Veamos para que escuche y se venga A tomar una rica nieve Y echarles un pesito, una monedita, un billetito también, es el amigo Y el changuito también ya tiene historia, ¿o qué? ¡Ah, qué pasó! Mira pues aquí está parte de la estructura, nuestra tradición urbana De ellos acá, de la capital michoacana Muchas veces salimos, así lo vemos por allá Pero en veces no No alcanzamos a apreciar Pero mira qué bonito que venga esta gente aquí a Purándiro Y como comentaba Pues que si piden una comparación pues lo hacen A través de su trabajo y esto es bonito, mira Ah, voy a hablar del señor, señor muchachos A ver cuánta historia tiene Y esta música, ve Los organillos maya Que nos vamos a ver allí Qué bonito que llegue esta Purándiro Y que la gente ojalá también tenga la oportunidad De dar una pequeña monedita Aquí están en pleno centro, van a estar el día de hoy Para si nos ve Para aquí cerca, vengan a escuchar la música Y darles una monedita a sus amigos De la capital michoacana, de Morelia De la bella ciudad de las canteras Bien, somos ganando las más imágenes de Purándiro Que siga pasando un bonito día Ella estaba mirando a su papá, los muchachos Qué bueno que hay gente que se acerca de una monedita Esto es el centro de nuestro Purándino ¡Gracias! ¡Gracias! Pon tu salud en nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos con los mejores especialistas Y urgencias las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología de punta En rayos X digitalizados Tomografía Ultrasonido 4D Arco en C Laboratorio clínico y de patología Quirófanos totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia para traslado las 24 horas Áreas verdes para recuperación del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica y de enfermería Sala de espera amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Purándiro Mejoramos y nos esforzamos Por lo más importante para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro Bueno pues ahí está el centro de esta ciudad Siempre bonito que venga esta gente Lo más bonito que vengan Y que ofrezcan algo a cambio de un apoyo Como la gente se lo estuvo dando Posteriormente les vamos a ver Quien fue el imprescindible del canal Para también tocar Hoy pidiendo el apoyo A la gente que escuchaba esta bonita música Que vienen desde la capital Michoacán Ahora si arrancamos con lo que fue De la fila de trabajo Hoy fue la tarde de noche En las imágenes Estuvimos primero en el rumbo al cabo Aquí está el señor Cintas licenciado Víctor Manuel Vázquez Que está el candidato De la presidencia municipal Acompañado por su planilla Ahí normalmente reiteró su apoyo Decidido Habló acerca de esta comunidad De cómo tiene grandes tradiciones Y también se apoyarán las tradiciones Si se tenga Impulsado también todo Lo que se refiere A la cultura Esto ahí en el rumbo al cabo Lo que les acabo de decir De ese gobierno cercano No nada más decir Sino vivir esas nuestras tradiciones Tan bonitas que tienen aquí Y replicarlas Y difundirlas a nivel nacional Que la gente conozca De nuestras tradiciones Y de nuestra cultura Y que con ello se genere turismo Y que con ello se deje Recursos económicos A nuestro municipio Ese es un compromiso amigos Decirles que en otro tema Es el tema de la gestión Y bueno pues Es política Y ahorita todos se andan Abanderando y poniendo Milagritos que no les tocan Decirles que en la gestión Afortunadamente Que allá hay constancias Constancias Hay pruebas Porque ahorita todos Andan hablando de más Decirles que he solicitado La carretera Le solicitó al gobernador La carretera Puruangio-Morella Y que afortunadamente Autorizaron Una obra De la carretera Perón-Huitseo Puruangio-Sináparo Que se autorizó En su momento Que está en ejecución En proceso de ejecución Esa carretera Que nos sirve a todos Y que también Se aprobaron Dentro de esas obras Multianuales En el Congreso La carretera De Puruangio-Sixto-Berdusco Que pasa por el Hospital Regional Hay gente Hay candidatos Que se lo andan Ya publicando Cuando ellos Ni tenían que ver A lo mejor No sabían Ni de qué partido Iban a jugar No sabían Ni si los iban a invitar O si los iban a alcanzar Para llegarles A la candidatura Yo andan diciendo Que ellos son Entonces no se vale Ahí estuvimos Haciendo gestión Y seguiremos Haciendo gestión Para nuestra gente Para nuestra comunidad Para nuestro municipio No es importante Que lo sepan Y también Los programas sociales No movieron un dedo Y ahora Nos dicen Que ellos son Los armadores Del universo Entonces Decirles que no Y decirles Una cosa muy importante En los programas sociales En 2021 Gracias a ustedes A su confianza Me dieron la oportunidad Para ser su representante Al frente de la administración Y ahí Les decían En 2021 Que si llegamos Nosotros al poder Les iban a quitar Los programas sociales Y les pregunto ¿Les quitaron Los programas sociales? Como el 65 y más? ¡No! No les quitaron nada Es una mentira Al contrario Los mejoraron Entonces decirles Que esos programas Son producto De nuestros impuestos Están elevados A rango constitucional Y que llegue Quien llegue A la presidencia De la república Que nosotros Les pedimos Que sea por Xochitl Porque lo va a ampliar A los de 60 años Va a bajar la edad Si no sea de 60 años Para adelante Todos Tienen derecho A ese programa Porque es producto De nuestros impuestos Ya más tarde Ya cayendo la muerte Prácticamente Estuvimos allí En la comunidad Gran Quindal Le comento La comunidad Es una comunidad Muy grande Pero muy pequeña En población La comunidad Es urgente Migra a los Estados Unidos Y es normal Que en diciembre Mientras más Sea cuando se den Toda la gente A sus fiestas En la iglesia En Guadalupe Ahí también El presidente municipal Le tendrá el compromiso De seguir apoyando El desarrollo integral No solamente De la Quindal Sino de otras comunidades Trabajando En mejorar La infraestructura Educativa En nuestro municipio Aún y cuando Al municipio No le corresponda Pero con nosotros Tendrán aliados Y es un compromiso Amigos De aquí Del centro De la comunidad Y que esto Le dé Una mejor realidad Mayor seguridad Y que también No afecte Ni dañe El pavimento Y los servicios Decirles ahí Que hemos trabajado Que no ha sido A lo mejor suficiente Pero que ya vieron Que en la administración Que estuvimos Le avanzamos Y que en tres años Duraron paradas Esas obras Y que hoy nuevamente Hemos retomado Y que sin duda Vamos a seguir Trabajando Poco a poco Para poder cumplir El objetivo Que todos queremos Aquí en esta comunidad Y tener ese vibramiento Vamos a seguir trabajando Y vuelvo a repetirlo Tres años duraron Y no hicieron nada Si poco a poco Le hubiéramos avanzado Ya hoy estuviéramos Hablando De una obra culminada Pero tuvimos que llegar Para nuevamente ir Retomando Y poco a poco De manera gradual Ir avanzando El tema El compromiso Es seguir trabajando De la mano Con ustedes Y poder ampliar Esas metas Es el compromiso Que hoy hacemos Y que los hechos Ahí están Tres años duraron ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y ya a las 8, ya después de las 8, llegamos a San Lorenzo, tierra de músicos, tierra de bandas, un lugar muy bonito. Vamos a ver, usted ve las imágenes de cómo se ven al candidato ahí en San Lorenzo. Nos fuimos a la plaza de todos, Santa Cecilia, pues ya ven el hombre de Santa Cecilia, patrona de los músicos, pues la patrona de San Lorenzo, pues le hacen sus piezas también, patrona de San Lorenzo, pues es San Lorenzo. Ahí estuvo el candidato ante la gente, que me dio su apoyo, favor, yo con un señor me ponen las imágenes, y me dijo, fíjese que él se nos atiende cuando vamos a la presidencia, si no nos espera anteriormente, pues antes ni siquiera nos tomaron en cuenta, nos regresábamos, nos escuchan y vean algo. Eso me comentó un amigo de San Lorenzo, ya cuando terminó el mitin. Bueno, terminaremos las imágenes, se conoce la participación, pues también hay gente de San Lorenzo. Tendremos las imágenes, ahora sí vamos a ver parte del mensaje que dio el presidente municipal, ahí en este lugar emblemático en la tierra de bandas como es San Lorenzo. Desde hace muchísimo tiempo hemos estado, y yo jamás me he cambiado de playera, jamás. Y no digo porque sea de chaqueta, no digo porque sea malo, pero creo que yo le he pegado a mis convicciones, a mis principios, y desde muy joven empecé a luchar, cuando me dio un partido que nadie creía en él, y para demostrar que podíamos hacer un buen gobierno en 2015, por primera vez me dieron la oportunidad de ser su representante en la administración como presidente municipal. Y ahí demostramos que no gobiernan los partidos, sino gobiernan las personas. Todos los partidos son buenos, los que lo hacemos mal, los buenos partidos son las personas que lo representan. Ahí demostramos que somos de una sola pieza, y que pudimos hacer un gobierno diferente, muy diferente. ¿Por qué les comento esto? Porque ahora soy el único candidato que no me he cambiado la chaqueta, porque todos andan los chapulines, de un lado, brincando de un lado al otro, a sus conveniencias. Y yo no, me he mantenido real, me he mantenido fiel a mis principios, y a ustedes obviamente, a mi pueblo de Puro Andio. Y decirles también, que yo soy un candidato, que la gente me pidió, vuelvo a repetir, que fuera su candidato, a diferencia de otros que son impuestos. Y como les digo, nada por la fuerza, ¿cómo nos van a hacer a la fuerza, cómo van a hacer a la fuerza las cosas? Y les pongo el ejemplo de los zapatos, es como un zapato, si te alzas del número 27, te ponen del número 24, ¿cómo van a andar? ¿Cómo? Porque no es su zapato, no van a poder caminar, pues así son las imposiciones, así son. Entonces aquí somos los candidatos del pueblo, somos los candidatos de ustedes, somos los candidatos que hemos escuchado el sentir de los zapatos, y por eso el día de hoy estamos. Y venimos a hacer el día de hoy compromiso, decirles que este es un proyecto legal e incluyente, que aquí cabemos todos, que hoy me postulan tres partidos, y que caben todos los que quieran un purgándido mejor, que caben todos los que quieran que nuestro municipio siga prosperando, que caben todos los que quieran que nuestro municipio siga la ruta del desarrollo, aquí cabemos todos, son bienvenidos a este proyecto legal e incluyente. Y bueno, parte de los compromisos, el primero, que voy a hacer el día de hoy, como se lo voy a tratar de ser muy breve, el primero, el ser un gobierno cercano a la gente, quiero decirles que jamás me he subido al tabiquito, que siempre me he conducido de la misma forma, porque es esencia y no apariencia, y eso es lo que marca la diferencia, soy un agente cercano a la gente, soy un agente que saluda con los impuestos, y que no me le están escondiendo, que siempre estoy dispuesto a atenderlos y a escucharlos, atenderlos como se merecen, con calidad y con calidez, y hablarles con la verdad, y ese es el primer compromiso que hoy hago con ustedes, seguir siendo ese gobierno cercano a la gente, que atienda con calidad, con calidez, y que les hable con la verdad, que es algo muy difícil en política, y los hechos solo se nos empalgan, es el primer compromiso, amigos. Y el segundo compromiso, el ser un gobierno democrático, ¿qué quiere decir esto? Que comentemos a través de asambleas democráticas, como lo hemos hecho, la participación ciudadana, que ustedes determinen cuáles son las horas más prioritarias en su comunidad, así como lo hemos hecho. No hay recursos suficientes para atender todos los problemas y necesidades, pero si lo hacemos priorizando obras, vamos a dar tiros de precisión como hasta el día de hoy. Ese es otro compromiso, regresar el poder de decisión a la gente, a los ciudadanos, a los habitantes de esta comunidad y de todo nuestro municipio. Otro compromiso, que venimos a hacer con ustedes, aparte de ser un gobierno cercano a la gente, aparte de ser un gobierno democrático, queremos seguir mejorando la calidad de vida de las familias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer llevando los servicios, llevando los servicios como agua potable, como drenaje y como alumbrado público. Aquí hemos tenido la posibilidad de hacer obras muy importantes de agua potable, como el depósito que hicimos, como la línea de producción del depósito viejo a nuevo, como una línea de distribución del depósito. Esas son algunas obras de agua potable que hemos realizado y no hemos estado solos al comité de agua potable. Han contado con aliados, porque queremos que todas las familias puedan tener el vital íquido. Y para nuestra, un botón. Esos son los hechos que son los que nos respaldan y con eso vamos a seguir trabajando, amigos. ¡Pues cuenten con ello! Y así culminamos. Ya llegamos a los dos de las... Salimos a las nueve de la noche, precisamente de San Luis de Superiore, acá en Puro Andro. Les comento, hoy nuevamente de gira, hemos buscado a los candidatos a los partidos políticos, no nos han dado la agenda para entrevistar a algunos de ellos, pero estamos seguiendo buscando a los patroneles, entrevistas con todos los candidatos a través de Canal 2 de Puro Andro. Hoy inician los novenarios, hoy inmediatamente les tenemos a los novenarios, pues aquí seguimos en vivo, comeremos también parte de la campaña que realizan los candidatos. Para tener toda la información, aguantennos un poquito, ya vamos a regalizar la información, también en Noticiero, variada, como siempre lo queremos hacer para todos ustedes. Pues de nuevo, les decimos gracias a un equipo de Canal 2, de la decisión general, el señor Juan González García, soy el amigo Roberto Cruz Aérez, y gracias, pero siempre recuerden lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Buenos días, primero que se ven vivo este día, martes, gracias a los saludos, y aquí estamos en el pleno centro de la ciudad de Puro Andro, y aquí pues, es algo que vemos pocas veces, se han venido, pero pocas veces los vemos. ¡Gracias!